Voces que cuentan, historias, poemas, vení y quédate a escuchar, que ya comienza. Hola, mi nombre es Ámbar Lizovicki y les voy a leer un cuento que se llama Federico. Dice No y es de Graciela Montes. Y el cuento dice así. Federico está enojado, no quiere tomar la leche. No la tomo y no la tomo, dice No y no y no. No quiere salir de compras y no quiere caminar. La mamá le dice, vamos Federico no va. Se sienta en un escalón, no camino y no camino, dice No y no y no. Y cuando llega la abuela no le quiere dar un beso. ¿Qué te pasa, Fede? Le pregunta la mamá. Federico está escondido. No doy besos y no doy besos. Dice No y no y no. A la tarde sopla el viento. Cuando vuelven de la plaza, la mamá le trajo un saco. Vamos, Fede, que te abrigo o te vas a resfriar. Pero Fede está con rabia. Está más furioso que el viento. No me abrigo y no me abrigo, dice No y no y no. Es hora de bañarse, le dice la mamá. Pero Fede está furioso. No me baño y no me baño, dice No y no y no. Ya es de noche y el papá le dice, vamos Fede a dormir. Ya es hora de ir a la cama. Y Fede, que no, no quiero ir, no, no quiero y no quiero, dice No y no y no. Pero está muy cansado de ya tanto decir que no. El papá lo abriga bien, le da el oso, el león y los dos momitos. Y dice, te cuento un cuento. Fede abre los ojos y dice, mmm, sí. ¡Gracias! Gracias. 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 Hola, primero. Yo soy Lan. Yo les voy a contar un cuento de Batman y murciélagos. Había una vez un murciélago y había otro blanco. El negro era Batman, el verdadero. Y el otro era Batman blanco. Vieron a los guasones que pusieron una bomba en el medio de su docótica. Entonces, antes que explote, los dos Batman la agarraron y la sacaron. Fin. Soy yo, Lan Majlis, de primero C. Y les voy a contar la segunda parte de Batman y de los dos Batman. Después, cuando sacaron esa bomba, no pasó nada, nada malo. Entonces, todos vivieron felices para siempre. No sé qué cuentan, victorias, poemas. Vení, quédate a escuchar, que ya comienza. Hola, mi nombre es Julieta Cobán y hoy voy a leer de la reina Batata de María Elena Walsh. Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo. El cocinero, con el dedo, que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó. Pensaba la reina Batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo y tanto, tanto se asustó que rodó al suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza la nena menor de la casa. Cuando buscaba su yo-yo, en un rincón la descubrió. La nena en un trono de lata la puso a la reina Batata. La colita verde le brotó a la reina Batata. A la nena no, y esta canción se terminó. No sé qué cuentan, victorias, poemas. Vení, quédate a escuchar, que ya comienza. Mi nombre es Luca Feynman y le voy a leer el cuento del sapo verde, de Graciela Moandes. Un martes estaba muy triste entre los suyos del charco, ni ganas de saltar de mí. Y es que le habían contado que las mariposas del jardín de enfrente andaban diciendo que él era el sapo feucho, feísimo y re feo. Feucho puede ser, dijo mirándose en el agua oscura. Pero tanto como re feo, para mí exageran. Los ojos un poquito saltones, eso sí. La piel un poco gruesa, eso también. Pero qué sonrisa. Y después de mirarse un rato, le comentó a una mosca curiosa. Pero prudente que andaba dándole unas vueltas sin acercarse demasiado. Lo que a mí me faltan son colores. Porque pensando bien, si tuviese colores, sería igualito, igualito a las mariposas. La mosca, por las dudas, no hizo ningún comentario. Y un muerto se puso la boña y salió corriendo a buscar colores al almacén de bicho. Timoteo, uno de los ratones más atentos, lo recibió como siempre con muchas palabras. ¿Qué lo trae por aquí? Humberto anda buscando foforitos para cantar de noche. A propósito, tengo una boina a cuadros que le van a venir de perlas. Nada de eso, Timoteo. Anda necesitando colores y Humberto se llevó el azul, el amarillo, el colorado, el fucsia y el anaranjado. El verde no porque para qué quería ser más verde que un sapo verde. En cuanto llegó al charco, se sacó la boina, se preparó un pincel con pastos secos y empezó. Una pata azul, la otra anaranjada, una mancha amarilla en la cabeza o una estrellita colorada. En el lomo, el buche fucsia cada tanto se echaba una ojadita en el espejo del charco. Cuando terminó, tenía más colorinches que el más pintonea de las mariposas. Y él entonces sí que se puso contento. El sapo Humberto no le quedaba ni un cachicho de verde. Igualito a las mariposas, tan alegre estaba y tanto saltó que las mariposas de Jamín lo vieron y se vinieron en bandada al charco. Más que re feo, re feísimo, dijo una de pintadas azules. Tapándose los soco con las patas, además un sapo y feo, mal vestido. Mal vestido, dijo una de negro muy elegante. Pobre Humberto. Y él estaba tan contento con su corbatita fucsia. Tanta vergüenza sintió que se tiró charco para esconderse. Un rato largo, en el fondo, mirando con el agua, le borraba los colores. Cuando salía todo verde, como siempre, todavía estaban las mariposas viéndose como locas. Sapo verde, sapo verde. Desde lo que no se le paraba en la cabeza, le decía cosquillas en las patas. Pero en eso pasó una calandría, una calandría lindísima, linda, con ganas tan requetel lindas, que las mariposas se cayeron para mirarlas revoloteando a mentes. Los suyos, al ver el charco, lo vio Humberto en la orilla verde, trisón, y solo entonces dijo una voz bien alta, que sapo tan buen mozo, y que bien le sentía verde. Humberto le dio las gracias con su sonrisa gigante de sapo, y las mariposas de jamín perdieron los colores de pura vergüenza, y así anduvieron la dicha y transparente todo el verano. No sé qué cuentan, victorias, poemas, vení, quédate a escuchar, que ya comienza. Mi nombre es Manuel Linetsky y voy a contar el cuento El trabajo, que es un cuento que hice yo. Lo malo de mi trabajo es que nadie me ve y pocos me escuchan. Hoy soy el pianista de la estatua de Corrientes y Escalabriño Ortiz. Soy como una personita muy chiquita que vive adentro de diversas cosas, como esculturas o dibujitos animados de televisión. Me llamo Juan García Mable, aunque en este momento la gente me conoce como Osvaldo Pugliese. Nadie me ve porque vivo en la estatua, lo que se ve es la estatua, no mi cara. Sin embargo, yo sé que es el mejor trabajo que puedo pedir. Lo sé porque tuve varios. En el primer trabajo fui un personaje de PlayStation, en un juego muy malo de guerra y barcos. En un día me bombardearon 79 veces, me ahogaron 13 veces y me raptaron 110 veces. También trabajé como escultura en una exposición de arte. Nadie me prestó atención. Pero mi peor trabajo fue ser el protagonista de una película de dibujitos animados. La película era buena, a la gente le gustaba, pero a mí no me fue bien. El guión decía que el protagonista, yo, debía matar al malo y morir después. Pero no lo logré. Cuando llegó la parte de matar al malo, reconocí su cara. Él era una personita como yo, que conocí en la exposición y ahora trabaja cerca mío. En vez de matarlo, lo ayudé a escapar y escapé con él. A él se lo conoce como el Sid Campeador. Corrimos y corrimos. Corrimos hasta que no pudimos más. De repente, escuchamos un ruido. Una voz que decía, ¡Lucas! Una luz se prendió y vimos dónde estábamos. Era la casa de un niño humano. Sid Campeador y yo nos escondimos. Por mala suerte, nos escondimos en la cama del niño. El día pasó y se hizo de noche. El niño se fue a dormir. Nos vio y nos preguntó, ¿Quiénes son ustedes? Y nos quedamos hablando. Nos enteramos que se llamaba Lucas y tenía ocho años. Le contamos a él todo lo que nos había pasado y le pedimos que, pasara lo que pasara, no le dijera nada a nadie sobre nosotros. Lucas decidió llevarnos al colegio y que nos escondiéramos en su mochila. Así nadie nos vería. Al día siguiente, Lucas estaba yendo al colegio cuando la mamá le dijo, ¿Tenés la carpeta de lenguaje? Te voy a revisar la mochila. Lucas nos dijo disimuladamente, ¿Conozco un lugar para que se escondan? Nos escultó en el monumento de Osvaldo Pugliese. Unos días después, Sid y yo nos separamos. Juntos estábamos muy apretados. Nos saludamos y él se fue a otra estatua. Les cuento todo esto por una razón. Uno de los músicos de mi monumento se jubiló. Sid se cambió de estatua. Ahora vivimos al lado. También me enteré, hace poco, que Lucas creció y siguió nuestro ejemplo. Estudió arquitectura y ahora se dedica a fabricar estatuas y a cuidarlas. También se hizo un músico conocido. Y todos los días pasa a visitarme y me deja una flor. No sé que cuentan historias, poemas, vení, quédate a escuchar que ya comienza. Soy Mati Suez, de primero C. Yo les quiero contar un cuento que yo le inventé que se llama Mati contra el virus. y empieza así. Un día, en las épocas, cuando murieron los dinosaurios, vieron que ahí hay muchas cosas. Bueno, ahí nació un huevito muy chiquitito. Y ahí es como fue el virus. Después puso más huevitos. Fue creciendo los virus. Y y cosas, como ustedes vieron, ahí se fueron yendo para países y Francia, país, todos los países, hasta que uno llegó a Argentina. Después decidieron hasta el 10 de abril y fueron adelantando mucho más. Es muy cortito el cuento, chicas. Y también, como ustedes vieron, fueron arriesgando. Todos no se dieron cuenta. Salieron a la calle de la nada. Yo yo solo me di cuenta. Y dos me escuchaban a nadie. Por eso es que ahí llegó el virus y no había internet nada. Por eso se lo acababan todos. Y después se le puso negro porque estaban llegando a los virus en avión y de pronto cayó algo porque llegó el virus. Y ahí ahora se va a ir el virus, repongo, chicos. Espero verlos y espero verlos en el sur. le mando un beso. le mando un beso. Un beso. No sé qué cuentan victorias, poemas, vení, quédate a escuchar que ya comienza. me llamo Olivia Albus y voy a contar el cuento El astronauta del barrio de Silvia Yuge. Antonio Pirulero Antonio Pirulero gobernaba Villa Pirulo y lo hacía pirulamente bien, según parece, ya que los piruleños se vivían conformes. Una mañana, sin embargo, Antonio Pirulero se despertó más pirulo que de costumbre y exigió a los habitantes de la villa que durante todo ese día abandonaran sus trabajos habituales y se dedicaran a otra cosa. ¿A otra cosa? ¿Y a qué cosa? Ah, eso no lo dijo. Tan solo ordenó que por un día cambiaran de oficio. ¿Y yo qué voy a hacer? Se preguntaba una maestra bailarina, carpintera y yo se lamentaba un cartero y yo y yo y yo se quejaban los abogados, los cocineros las asembladas de los bancos y las paseadoras de perros. ¿Y qué podemos hacer uno que no sea la de siempre? Sin duda aquel día empezó muy mal para casi todos los habitantes de Villa Piruló. Pero como nadie quería desobedecer a Pirulero porque era un buen gobernante, todas las personas decidieron cumplir con la orden y cambiar de trabajo. Así así como durante esa jornada. Uno, el mejor flomero de la villa se fue a donde enseñaba la orquesta y se sentó a tocar el violín. Bien, mal, simplemente como le salió. Dos, la más temible dentista se puso un traje de azafata y se subió a un avión y voló. ¿Hubo un piloto que manejara? Así parece porque nadie se quejó del viaje. Tres, un arquitecto se fue a una tintorería y planchó sacos y pantalones hasta que le dieron los brazos. hasta que hasta que le dieron los brazos. ¿Y qué quedaron lisitos? No más fuertes. Los brazos dijo, los trajes no sé. La cuestión es que ese día de Villa Pirulo toda la gente cambió de oficio y a nadie pareció hacerle mal. Más aún algunos descubrieron descubrieron que podían hacer cosas que las que nunca se habían creído capaces. El ejemplo más claro que fue del propio gobernante para cumplir él también con su orden. Ese día decidió ser escritor y ¿saben lo que escribió? Sí, escribió este cuento entero el de Antonio Pirulero. cuentan victorias, poemas, vení, quédate a escuchar que ya comienza. Soy Olivia de segundo B. Voy a leer David David Goes a school by David Shannon David David teacher always said no David no yelling no pushing no running in the halls David you're tired sit down David don't you chew gum in class David raise your hand keep your hands to yourself pay attention wait your turn David I don't care who started it David recess is over shhh again that's it mister yours thing after school David have you finished good job David yes David you can go home now